Un caballo pasó por su buen caminera, borracha y dinamitera, viniendo de marrón la roja sangre de su puro corazón. Y hoy te dedico a este canto, casi entre dolor y llanto, a la gente que cayó. Es veinticuatro primaveras, mucho viaje por el mundo, y si el comparar no es justo, diré que no hay comparación, pues no hay mejor sensación, que respirar bien profundo, cuando pasas el melón. Contemplar su verdejado, reguardarme en sus tejados, el sorballo agotador, y hacer caso a Don Pelayo, luchando con pundo honor. Pues mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es valor. Porque Asturias en mi patria, mi sincera es su bandera, Cobadonga, la santina, más bonita de la tierra. Yo bajaba un pirago al descenso del sella, donde encontré una botella, y al abrir el tapón salió un mensaje, escrito en negro carbón, en el mapa de un tesoro, justo encima había un mar, justo abajo había un león. Y no es por tirarnos flores, señorita ni señores, pero todo buen asturiano, no sabe de rendición, pues tenemos los cojones, de un tamaño que va acorde, al de nuestro corazón. Contemplar su verdejado, reguardarme en sus tejados, el sorballo agotador, y hacer caso a Don Pelayo, luchando con pundo honor. Pues mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es valor. Porque Asturias en mi patria, mi sincera es su bandera, Cobadonga, la santina, en mi piedra lo tatué. Porque Asturias en mi patria, mi sincera es su bandera, Cobadonga, la santina, más bonita. De la tierra, de los sueños, del trabajador minero, si pruebas de su manzana, te enganchará su veneno. De los goipos como yo, de los cielos como tú, del jardín de Adán y Eva, estaba en territorio astur. Y es que tengo un sentimiento, estos que llevas tan adentro, Cuanto más lejos estoy, más Asturias no me siento. Fernando Alonso I, coronado rey del viento, cuando se sube en el buga, tiene el mismo sentimiento. Por la tierra de los sueños, del trabajador minero, si pruebas de su manzana, te enganchará su veneno. De los goipos como yo, de los cielos como tú, el jardín de Adán y Eva, estaba en territorio astur. El jardín de Adán y Eva, estaba en territorio astur.